¿Que por qué la energía nuclear es limpia? Vamos a verlo. En primer lugar, tenemos un porcentaje muy bajito de emisiones de CO2. En segundo lugar, tenemos un porcentaje de residuos que si bien es cierto que son de alta actividad, son muy muy poca cantidad. Para que os hagáis una idea, si una persona consumiese toda su electricidad generada a partir de CO2 en toda su vida, ocuparía todos los residuos que ha generado un bote pequeño de cristal.